Estás viendo Fricadas Varias Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias Hoy vamos a cantar una bonita canción del grupo de Sumno Pump llamado Ojete Calor La canción se llama Vintage y dice tal que así En este caso he tenido yo que sacar los acordes lo cual me ha costado una gran barbaridad Para los que queráis tocarlos, los acordes son Fa, Do, Re menor y Si bemol mayor todo el rato Una vuelta y vuelta y vuelta y siempre igual Y dice así Espera, así no es Repito, empiezo de nuevo Esto igual lo he cortado, he empezado ya dos veces y no me ha salido Mira que es complicada la canción, eh Empiezo de nuevo Naranjito en el jersey Pienes cae en el sillón Sisicache en el cassette Gotelé en el salón En el rastro eres feliz, entre polvo y tradición Roy ochentas tu elixir, Naftalina y Naftalina y Alcanfor Y no puedo más Y no puedo más con tanto vintage No posee retro, tan de manual Hazme el favor Comprar ropa sin sudor Y no puedo más Con tanto vintage No posee retro, tan de manual Hazme el favor Comprar ropa sin sudor El cretácico acabó El románico también La edad media ya murió La movida empieza a oler La nostalgia va a acabar Lo cadujo ya está bien Al final te va a gustar Solo bache, ole, ole Y no puedo más Con tanto vintage No posee retro, tan de manual Hazme el favor Comprar ropa sin sudor Y no puedo más Con tanto vintage No posee retro, tan de manual Hazme el favor Comprar ropa sin sudor Bueno y repetiría Al libitum Gastar infinito Pero ya está Está bien Si queréis tocarlo Vuestro en vuestra casa Y dais 40 vueltas Del estribillo Pero para mí ya ha terminado Y ya está amigos Posiblemente no hagan más versiones De este grupo Porque además son mucho más complejas Pero ya está Os recomiendo escuchar este grupo A mí me hace mucha gracia Y me gusta Se llaman Ojetecalor Los reyes del subno pop Nos vemos en el próximo vídeo Del canal Fricadas varias Estás viendo Fricadas varias Oh Jesus Christ Fricadas varias Fricadas varias Fricadas varias Fricadas varias 일본